El Centro Arqueocesano de Evangelización Quiero en este momento compartir con ustedes este espacio de Mariología Ya hemos tenido un primer encuentro y nos hemos contextualizado un poco Acerca de la Santísima Virgen María en el papel de la Iglesia En lo que íbamos propiamente a ver en este espacio Y pues sintetizamos ese primer espacio hablando de la fe Una fe que tiene que ser intelectual, que tiene que ser sentimental Y una fe que tiene que ser fiel para poder entrar en esos espacios de conversión Y para poder conocer acerca de Nuestra Señora Yo los invito a que podamos orar con este espacio de este himno Que es muy bello, hace parte de los Salmos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Esta era una niña con aire de flor Agua más que el río, fuego más que el sol Vivía en el templo, Rey Salomón Oyendo en los Salmos ecos de otra voz Quemaban su pecho con celeste ardor Palabras magníficas, silencio de Dios Oh Padre que habitas en alto esplendor Envía el rocío del Hijo de Dios Ábrase la tierra, brote el Salvador Lloved rojas nubes al Dios de Jacob Floreced collados al justo, al Señor Lucero del alba, flor de la creación Y al solio del Padre subía su clamor Cual nube de inciencio plegaria sin voz Amén Gracias Santísimo Señor por este espacio Que nos concede Por esta nueva oportunidad de poder formar A estos hermanos Gracias por las redes sociales Por todos los medios que nos concedes Para poder llegar a tantos lugares Gracias Santísimo Señor Porque nos has enviado tu Madre Santísima Para concedernos un espacio De acercamiento a ti Por medio de la Madre Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Pues bien mis queridos hermanos Ya saben que hablan con el Padre Holman de Jesús Ávila Rodríguez Coordinador de la Escuela de Formación De esta Arquidiócesis de Cali Hoy entraremos a ver una fundamentación bíblica Acerca de la Virgen Santísima Pues podemos ver que resulta Obligado destacar Que la fuente principal de la Mariología Es la Sagrada Escritura No podemos hablar más Sino acerca de lo que La Palabra de Dios habla Aquí no nos podemos inventar Otras cosas distintas Sino lo que la Sagrada Escritura Nos vaya mostrando Y podemos ver pues Que también en la Sagrada Escritura Pues hay textos que se refieren Hacia ella Por ejemplo En Judit Habla de aquella mujer Victoriosa Aquella mujer valiente Aquella mujer capaz De actuar en nombre de Dios Entonces se habla de esta mujer Que también va Abriendo camino Para hablar de la Santísima Virgen María En el Nuevo Testamento En los Proverbios También hablamos de que María es el trono de la sabiduría Es decir Donde se posa Donde nace El Hijo de Dios Esa sabiduría Que no tiene fin En el Salmo 45 Pues también se exalta El Rey Y también a la Reina Para hablar de la soberanía De Jesús De ese legado Que ha quedado Con el Rey David Y la Reina Que es la que acompaña Este espacio Este reinado También es importante Saber que La Madre de Jesús En la tradición de la Iglesia Pues también quedó Esbozado Dentro de la Sagrada Escritura Es decir Los padres de la Iglesia Y la tradición de la Iglesia Ha sabido ver ampliamente Cómo María Ha actuado En estos espacios Cómo María Ha entrado A articular Por así decirlo Todos los momentos En los cuales Los apóstoles Los discípulos Las primeras comunidades Estaban allí Pues Caminando Pues bien Serán temas También de más adelante Ahora lo que podemos ver Es que La Sagrada Escritura No nos ofrece María Tanto para escribir De ella su vida Solo nos cuenta Algunas particularidades En cuanto a la relación Con Cristo Lo que pasa Es que la Santísima Virgen María Tiene un papel Que es profundamente De silencio De meditación De estar ahí De acompañar Y vemos también Que el Concilio Vaticano Segundo Recordará Que la figura De María Ya se vislumbra En los textos Del Antiguo Testamento Y solo se pueden entender A luz del Nuevo Testamento Como lo veremos Más adelante En el Génesis Y los textos Que también vimos ahorita También hay textos Que son reconocidos Como mariológicos Aquellos que son Interpretados Como referidos A la Virgen María Muy bien Entonces En este segundo tema Tenemos a María En el Antiguo Testamento No habrá Muchos espacios Que se puedan Como vislumbrar Específicamente Digamos Si usted diga Es que Aquí estamos viendo Según la Sagrada Escritura No Para ver En el Antiguo Testamento Lo veremos Sí con textos Pero entonces Lo vamos a referir A la Madre de Dios Entonces La Virgen Madre Tiene sus raíces De elección Misioneras Desde los Patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José Y por qué tendríamos Que hablar en este espacio De los Patriarcas Es decir De Abraham Especialmente Porque si leemos El texto de Abraham En Génesis 12 El 1 al 9 Pues también Hay un ángel Hay una voz de Dios Es el mensajero de Dios Recuerden que ángel Es el que lleva Las buenas noticias En nombre de Dios Entonces bien En este espacio Encontramos la vocación De Abraham Y vemos como Abraham Abraham recibe este mensaje Y Dios le dice Sal de tu tierra Ve a otro lugar Si tú me crees Si tú me obedeces Yo multiplicaré tu descendencia Como las arenas del mar Del mar Como las estrellas del cielo Pues bien Abraham obedeció Escuchó Y pudo Engrandecer su linaje Su tierra Sus hijos Entonces Vemos como Abraham Con Esa obediencia Que tiene Luego le hace El legado También a Isaac A Jacob Y a José Desde allí Empieza a crecer La fe Una fe Que vimos La vez pasada Cuando vimos Que nuestra fe Es intelectual Sentimental Y también Es fiel Y estos hombres Los patriarcas Lo que hacen Es sostener Y dar testimonio De ese De ese llamado De esa acción De Dios Con Abraham En la vida De ese patriarca De Abraham Podemos ver Que él ofrece Su hijo Como ofrenda Asimismo María ofrece Su hijo Para la salvación Del mundo Viene que bonito Y que hermoso Es lo que estaba Diciendo ahorita Los textos Del antiguo testamento Se entrelazan Se hace un empalme Con el nuevo testamento Y mire como María también Hace esa ofrenda De su hijo Ella Que es lo que Jesús Es el don Es el regalo Más grande Que ella tiene Y este don Ella lo acerca Lo ofrece Lo lleva a plenitud Para la salvación Del mundo entero Pues eso también Lo hace Abraham Cerrado en su fe Cerrado en su convicción Sabiendo que Dios Le ha dado un hijo Pues también lo ofrece Como sacrificio Dios ve en Abraham Esa entrega Esa decisión Y entonces Luego le entrega A un carnero Un cordero Que hay allí Para este sacrificio ¿Por qué? Porque necesita Todavía extender Esa fe Y ese legado Que pues el que estaba Ofreciendo El que iba a ofrecer Allí era Isaac Otros personajes Importantes Que tenemos allí Es a Moisés Con la liberación Del pueblo Camino por el desierto Y la tierra prometida Aquí vamos a hacer Un pequeño paréntesis Y es que Para llegar Hasta la Santísima Virgen María Necesitamos tener Una Observación Un poco acerca De la historia De Israel Por eso empecé Con los patriarcas Y por eso Luego sigue Moisés Porque es que Dios Desde su corazón Desde la antigüedad Ha querido traer La salvación Al mundo entero Me explico Si con nuestros Primeros padres Adán y Eva Perdieron la gracia Perdieron Y fueron desobedientes Fueron sacados Del paraíso Ellos a raíz De 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 la codicia A raíz De la desobediencia De no escuchar Pues Perdieron Toda esta bondad Y toda esta gracia De Dios Sin embargo Dios No se aleja Del ser humano Y Dios Tiene misericordia Y Dios Tiene bondad Y Dios Quiere siempre Lo mejor Para cada uno De nosotros Por eso Empieza Toda esta pedagogía Por así decirlo Y esta pedagogía Empieza Específicamente Con Abraham Y con todos Los que están Allá en adelante Pues bien Sabemos que Abraham Termina Luego con José En la época De los patriarcas Y José Termina allí En Egipto Pues en Egipto El pueblo Está algo así Como unos Cuatrocientos años Y esos Cuatrocientos años El pueblo Se le fue Como acabando La idea De que Tiene una identidad De ser hijos De Dios Y lo que quiere También el faraón Es que ellos Olviden De donde vienen De donde son Entonces la esclavitud De lo que está pasando Allí No es Particularmente El hecho El hecho De que tengan Trabajos forzados El hecho De que tengan Que Trabajarle al emperador Y todo eso Porque si hoy Vemos Hoy no hay esclavitud Literalmente Pero si tenemos Una esclavitud Porque hay que trabajar Y nos dan Un salario O a veces Estamos supeditados A A personas Más poderosas Y a veces Por darle contentillo A estas personas Terminamos Obedeciéndole A ellos Terminamos Haciendo Lo que ellos Quieren Entrando En esos 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 allí asentado, pero resulta que este pueblo se le va desfigurando sus convicciones, su pensamiento, su idea y entonces se van dejando, por así decirlo, mancillar o manosear por aquellos ídolos que hay en el momento y se van dejando convencer de lo que el emperador dice y entonces se les va olvidando su identidad de ser hijos de Dios. Por eso la esclavitud aquí no es literal como les dije ahorita, sino que la esclavitud del momento es que estamos obedeciendo, que están obedeciendo a otro tipo de idolatría y no están obedeciendo al rey, señor y soberano que es Yahvé, que es Dios, perdón, es Elohim, ese es el nombre que tiene hasta el momento porque Yahvé es la revelación que le hace a Moisés que ya vamos entrando allí. Entonces cuando Moisés llega también a ese pequeño monte y se encuentra con esta zarza, pues ¿qué es lo que pasa allí? Moisés pregunta ¿y quién eres tú? ¿yo cómo hago para decirle al pueblo que usted quién es o cómo se llama? Yo sé que tú eres el Dios de Israel, el Dios de mi padre Abraham y todos aquellos, pero entonces Dios le viene a decir yo soy el que soy y entonces ahí empieza el nombre de Yahvé, pues bien Moisés va a todo ese espacio de liberación, el emperador no quiere porque el emperador lo que quiere es quitar el pensamiento y la ideología y la idea religiosa para ser más preciso de que este pueblo deje de estar pensando en un Dios liberador y que más bien se queden como esclavos para siempre. Entonces lo que hace Moisés es sacar el pueblo, llevarlos por el camino, llevarlos por el desierto, hacia la tierra prometida y allí empieza un pacto, allí hacen un pacto, una otra alianza que se hace en el monte Sinaí. Cuando llegan al monte Sinaí, entonces Dios tiene un encuentro con Moisés y se tiene estos primeros avances en la tierra prometida y en seguir adelante en la formación espiritual y se va recuperando otra vez la identidad de ser hijos de Dios. Luego más adelante vemos como Yahvé tiene una relación también porque aparece la monarquía después de que pasan a la tierra prometida pues aparece el profeta Samuel, aparecen los jueces y entonces luego aparece los reyes que primero está Saúl, luego está David y luego está Salomón. Pues cuando aparece David que es el hombre más excepcional sobre el pueblo de Israel, pues entonces ese trono, ese reinado de David no va a quedar infecundo, ese reinado de David va a ser luego instaurado y luego va a tomar ese puesto un hijo que va a ser Jesús. Entonces dice, así mismo Dios hace una promesa al rey David, juró Yahvé a David verdad que no retractará, el fruto de tu seno asentaré en tu trono, si tus hijos guardan mi alianza, el dictamen que yo les enseño también sus hijos para siempre se sentarán sobre tu trono. Salmo 132, esto es mucho después de que el pueblo vuelve a la tierra prometida y como les decía aparecen estos profetas, los primeros profetas que es Samuel, Natán y luego aparecen los jueces, entonces se cuenta toda esa historia que se llama historia de salvación. María entonces en el Antiguo Testamento sigue su papel, sigue su camino porque es que todo eso es una pedagogía para la venida del Señor, para la venida del Hijo de Dios y entonces aparecen también los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, los más grandes y entonces también encontramos en la profeta Samuel en el segundo libro dice, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza Samuel, segunda de Samuel 7.12 Ese es un hecho central, el hecho de que Dios le haya jurado a David que a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Pues más adelante vamos a ver como José es hijo de David, es decir de ese linaje, de esa estirpe. Y también otro dato importante es que María pertenece, vamos más allá, esto es una abrebocas de lo que es la historia de Israel. Yo los invito a que vean en esto, vean un poco, investiguen acerca de lo que es la historia del pueblo de Dios desde sus inicios, que puedan hacer un cursito, que puedan investigar más ampliamente todo esto. Es muy hermoso ver cómo se va entretejiendo, se va entrelazando un texto con el otro, se va dando forma para que esta pedagogía sea ampliamente catalogada como el camino de la cual se abre para la salvación del mundo. Entonces vemos que María pertenece a un grupo que son los pobres de Yahvé, es decir los Anahuín. Estos Anahuín son el resto de los que no valen mucho para los grandes imperios. ¿Por qué aparece esto? Después del rey David, entra el rey Salomón y el rey Salomón no se comporta de una manera correcta. El rey Salomón no hace las cosas de acuerdo a lo que Dios le pide. Entonces vienen las invasiones y hay dos reyes que son los hijos de Salomón, Jeroboán y Roboán. Ellos no se comportan de una manera correcta. Aparecen entonces, vienen de oriente los de Mesopotamia, vienen los persas y invaden todos estos pueblos y se los llevan. Y entonces cuando aparece todo esto, el pueblo se dispersó por así decirlo. Unos se emigraron, que es lo que se llama la diáspora, unos se emigraron hacia Egipto y otros se emigraron, se los llevaron pues a Mesopotamia, otros se fueron al sur de Palestina, todos esos lugares, tratando de huir y se dispersó todo. Ahora bien, entre todas esas diásporas hubo gente, judíos, hijos del pueblo de Israel, del pueblo elegido, que no perdieron su identidad de Dios. Estaban convencidos de que Dios los libraría. Y eso ayudó mucho los profetas, porque Isaías salió con un grupo, Jeremías se fue con otro, Ezequiel está en otro lugar. Entonces los profetas ayudaron mucho a sostener la esperanza, a sostener ese vigor, a sostener ese deseo de soñar, a sostener lo que era la ley, los mandamientos. Entonces, pues el grupo más grande que salió, obviamente se fue hacia Babilonia y a todos sus lugares con Nauconodosora. Entonces al llegar allí, quizás muchos también se fueron como aburguesando y se fueron dando cuenta de que era imposible, que era una utopía volver otra vez al pueblo, la tierra prometida. Entonces, ¿qué hicieron? Pues como ellos que fueron allá, también eran grandes, digamos, terratenientes o hacendados, o tenían riquezas, muchos judíos, pero allá hubo otros que dejaron en Palestina y otros que lograron irse, pero entre todos ellos había todavía una chispa de luz que no se había perdido. Eso es lo que sostiene la fe, eso es lo que sostiene la vitalidad dentro de ese encuentro entre el hombre con Dios. Pues María pertenecía, o sea, en el camino estaba este grupito que se llaman los Anahuín o los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé tienen una gran concentración y una gran convicción de que Dios es su único Señor. Entonces vamos a mirar exactamente por qué es que este grupito se sostiene. Y este grupo, pues después vuelven, vienen de Mesopotamia, vienen de cuando aparece el rey Ciro. El rey Ciro es un hombre que ha elegido Dios, él no pertenece a nada ni a nadie, él no pertenece, él es una persona común y corriente, no tiene un conocimiento de Dios, pero Dios le inspira a ese rey decirle a estos, a estos, a esas pequeñas tribus que llegaron de otro lugar, decirles, bueno, ahora se ha terminado todo este tiempo de guerra, pues si ustedes quieren volver a su tierra, quieren volver a su pueblo, pues yo les aseguro que pueden volver conmigo, yo los respaldo, yo los cuido, vámonos otra vez a su tierra, los devolveré allá. Ustedes no son gente que tengan perjuicios ni nada de eso, pero entonces en lo posible, si ustedes van hacia allá, lo que vamos a hacer es que vamos, ustedes construyen su templo y ustedes me pagaron tributo por ello. Efectivamente el pueblo volvió con mucho holgorio y levantaron el templo y todavía entonces y recuperaron los libros, recuperaron cosas en el camino, volvieron a la tierra y encontraron otra vez muchas personas que aún estaban allí, ya muy ancianas, pero que sostenían todavía la fe y sostenían elementos que les ayudaban. Entonces había un grupito que son estos, los Anahuí, que estaban convencidos, que eran obedientes, que escuchaban, que practicaban todo el todo, toda la cuestión de la ley y eran muy orantes y muy comprometidos con Dios. Pues este grupo donde María pertenece se destaca por tres elementos importantes. Hay una desconfianza de los poderes del mundo, segundo, es decir, no hay para ellos quien los haga desistir de su fe, quien los haga desistir de su amor a Dios, quien los haga desistir de su convicción. Segundo, hay una desconfianza de los apetitos del corazón, es decir, pues viven con lo que tienen, no aprendieron a vivir la codicia, porque la codicia es uno de los elementos que destruyeron esa armonía y ese encuentro con Dios. Pues cada vez que hubo codicia se corrompió el pueblo, cada vez que hubo codicia se desfiguró la identidad de ser hijos. Entonces ellos desconfiaban de todos los apetitos del corazón, de la soberbia, de la rebeldía, de la mentira, de todas estas situaciones de venganza, sino que procuraban por sostener momentos de tranquilidad, de bendición, de orar siempre a Dios. Y tercero, es que hay una absoluta confianza en Dios como soberano, es decir, aunque había reyes, aunque había un emperador, este grupito de los Anahuén, de los pobres de Yahvé, recuerden que había por allí mucha gente que quizás murió mártir antes del Nuevo Testamento, mucha gente que con su convicción sostenían su religión y sostenían sus oraciones hacia Dios. Entonces, aunque hubiese una emperadora que hubiese reyes, para ellos el único soberano, el único rey, es Dios Todopoderoso. Yahvé es el Señor, y a eso le apuntan muchos textos de la Sagrada Escritura. Yahvé es el Señor, y de hecho, todos los que ponían su confianza en el Señor no se vieron, digamos, defraudados ante la vida que llevaban. Entonces, esta imagencita que pongo allí dice, los dos pertenecen a los ambientes más sanos de Israel, son conocidos como el grupo de los pobres de Yahvé, son gente que no tienen nada, solo su fe en Dios. Entonces, esos dos, María y el niño Jesús, pertenecen a ese grupo, al grupo de Yahvé, al grupo que tiene, igual que José, lógicamente, al grupo que tiene a Dios como el único Dios, como el único Señor, aquel en la cual ponen toda su confianza. Entonces, María en el Antiguo Testamento la vemos desde ese punto de vista, desde toda una historia de Israel, desde todos esos espacios en los cuales María hay un empalme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque desde un principio se viene haciendo esta pedagogía. Vamos a mirar entonces cuáles son los textos más relevantes. Entonces, sería Génesis 3.15. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Este texto es llamado protoevangelio. Es un texto considerado mariológico. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Eva y cuando Adán, pues son desobedientes, pues Dios hace esta afirmación. Es por así decirlo, está hablando de lo que va a pasar, es decir, un protoevangelio, es decir, lo que va a suceder a futuro. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es decir, para hablar de la serpiente. La serpiente es aquel que puso a Adán y Eva en amistad con Dios. Fue aquel que sembró esos deseos de desobediencia. El diablo lo que quiso fue dividir. Y el diablo lo que sigue hoy haciendo es eso, dividiendo. Pero entonces él habla en que una mujer a futuro va a ser la que va a dar la salvación. Va a ser la disponible, la obediente, la que va a escuchar. También este texto es considerado mesiánico por su carácter en el triunfo del bien sobre el mal. Este triunfo es conseguido por la descendencia de la mujer, como les decía ahorita. Esta mujer de la que se habla en el texto hay que comprenderla en un sentido literal inmediato referido a Eva y en un sentido profundo y pleno referido a la Santísima Virgen María, como se los expliqué ahorita. Entonces la descendencia de la mujer va a ser por la cual, luego nos va a hablar en el texto de los Gálatas, que luego lo veremos más adelante. El texto de Isaías dice, pues el Señor mismo les dará una señal, miren la joven está encinta y dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Enmanuel, el Dios con nosotros. La pregunta sería, si Jesús es el Enmanuel, de la cual va a utilizar luego los evangelistas, si Jesús es el Enmanuel, el Dios con nosotros, quiere estar con nosotros, nosotros queremos estar con él, sería la pregunta, para que pronto hiciéramos un poquito de oración acerca de eso. Entonces si el Enmanuel es el Mesías, este texto es mesiánico y a la vez mariológico, porque se cita a su madre, la doncella, ahí pueden confrontar, Mateo, en San Lucas, que lo que engendra virginalmente. Entonces, para los teólogos ha habido una unanimidad, no ha habido una unanimidad en esta profecía, pues lo que pasa es que en ese espacio, en ese afán de investigación, a veces hay como ciertas diferencias en esto, pero creemos que si los textos lo dicen, si el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas, copian de esos textos de Isaías para hablar del Mesías, pues es palabra de Dios, y hay que seguir creyendo en que Dios se manifestaba de ese punto de vista para hablarnos a futuro de aquel quien iba a ser el salvador. El texto de Miqueas nos viene a decir, en cuanto a ti Belén, Éfrata, que no destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel, su origen se remontará a los tiempos antiguos o los días pasados. Pues este profeta Miqueas, que es del Antiguo Testamento, viene a hablar una referencia de lo que les decía ahorita, los pobres de Yahvé, los Anahuin, dice aquí, que no te destacas entre los clanes de Judá, es decir, los que están allí alejados, los que no producen tanto, los que no son tan reconocidos, los que están ante los ojos de mucha gente, a lo mejor no tienen ningún servicio, no tienen ninguna importancia, pues para Dios este pueblo sí es fundamental. Hasta aquí podríamos hablar acerca de la Santísima Virgen María. Yo les agradezco inmensamente que nos hayamos encontrado en este ratico y entender por qué María tiene esa docilidad, por qué María es separada, es predestinada, por qué María viene a pertenecer a este grupo de los Anahuin, porque ella tiene una convicción. Ella sabe que lo que se le va a anunciar ahora, ya en los Evangelios propiamente, que es nuestro próximo tema, pues entonces miren cómo es de bello, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cómo Dios va a hablar que el linaje de una mujer va a ser luego de ella quien va a nacer el hijo, su hijo, para la salvación. Y toda esta historia de Israel, es una pedagogía que nos involucra y nos enseña cómo desde los inicios María ya viene a tener una misión, una disponibilidad, una obediencia, cuando se le hace el llamado. Así como Abraham, ella también es dócil, ella también es obediente y ella también escucha. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.